Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, yo creo que todavía tenemos un poquito de tiempo y José está lleno de fuerza. Gracias. Y yo he estado pensando en algo, no he leído sus historias, pero he leído algunas páginas ahí. Y yo estaba pensando siempre, a medida que va pasando el tiempo, qué herencia le dejaba a ti. Siempre pensamos en una casita, en una casita de playa, no sé cuántos profesores, en fin. Y hoy, José Miguel, yo aprendí el legado más hermoso que yo les puedo dejar a decir. Es fe, esperanza, coraje, el aceptar las cosas de la vida sin resignarnos, seguir luchando, sin darnos por vencidos. Pero nunca un amigo, yo pensé que en mi vida me dejara un legado. Y por eso yo le quiero dar las gracias por este legado tan hermoso que se ha reconocido. Bueno, pues les damos las gracias a todos por haber estado con nosotros en una noche muy, muy especial. Muchas gracias.